Tras culminar la interpelación al ministro de Educación, Óscar Becerra, en el Congreso de la República, el titular del Minedu dijo no entender por qué se espera las disculpas con las madres aymaras si nunca se ha referido a ellas. La decisión de niños y niñas al peligro. Entonces, si jamás me he referido a las madres aymaras, no entiendo por qué se espera que me disculpe con ellas. Quien debiera ofrecerles una disculpa es tal vez la periodista que insinuó que eran ellas las que estaban abusando de sus hijos. Cuando yo me refería en general a las personas adultas, como los varones que se ven en la imagen que he entregado.